Sí, buenas tardes familia, te habla Joe. Estamos hoy en el viejo San Juan. Estoy visitando a Puerto Rico con mi linda girasol. Ella tenía unas citas que tenía que hacer y yo pues tenía el día libre y decidí tirarme por el viejo San Juan y tirarme a diferentes partes de Puerto Rico para enseñarte lo lindo de mi bella isla del encanto. No te me vayas. Esto es en San Juan. Esto es bello aquí. Deja que veas. Vamos a pasar por la perla. Vamos a ver el Castillo del Morro. Míralo ahí. Wow. Míralo ahí el Castillo del Morro. Mira qué lindo mi bello Puerto Rico. Este es el Capitolio. Y yo me acuerdo cuando yo era chiquito. Aquí había un nacimiento que es el pesebre, que es los reyes magos. Me acuerdo que mi abuelo me traía aquí cuando yo era chiquito. Esto es el viejo San Juan. Al otro lado de este cantito están los cruceros. Aquí tienen uno de los castillos. Creo que este es el de San Felipe si no me equivoco. Eso mismo. El GPS me está llevando. Este es el Castillo de San Felipe, que es uno de los castillos que rodeaba a San Juan. Porque aquí en aquel entonces los 1500 estaban siempre invadidos por los españoles. Digo, por los ingleses o por los Dutch. No sé la palabra. Este es el Castillo de San Cristóbal. Míralo ahí. Y aquí estamos en el viejo San Juan. Mira qué lindo es esto aquí. Dice que me meta a la derecha. Dale, espérate que voy para la derecha aquí. Un segundito. Me voy a meter por aquí. Que es por donde me están diciendo el GPS que me meta. Estamos aquí en el Colorado. Por un kilómetro. Estamos a ver qué es esto aquí. El viejo San Juan. Vamos a ver. Estas son las murallas. Que había aquí antes. A rayos. Mira qué lindo es esto aquí. Al ladito de la playa. Sí. Ahí están las diferentes caritas. Y allá está el Castillo del Morro. Míralo allí. Wow. Hace años que no pasaba por aquí. Este vecindario aquí a mano derecha es La Perla. Uno de los vecindarios más antiguos en Puerto Rico. Yes. Y aquí está también el Cementerio Nacional. Un poquito más abajo. Vamos a ver lo que podamos ver aquí. Alguien me dijo que no me metiera por aquí. Por La Perla. Pero no sé. A lo mejor me tire anyway. Yo soy atrevido. Vamos a ver. Esto es La Perla. De nuevo. Aquí a la derecha. Mira. Qué lindo mi Puerto Rico. Mira qué lindo está acá también. Eso es un vecindario que... Es un vecindario. Uno de los vecindarios más lindos. Pero más antiguos en Puerto Rico. Yes. La Perla. Claro que sí. Y veo mucho turista aquí. Mucha gente viene aquí en cruceros. Y esto es uno de los sitios que va a haber. El Castillo de San Felipe y el Castillo del Morro. Y voy para el otro lado. Si puedo tomar el video y nada. No me paran. Mira. ¿Qué está vendiendo este? ¿Piragua? No sé. Mira para allá. Y esto aquí cuando yo era chiquito. Yo venía aquí a jugar chiringa con mi hermano Jerry. Wow. Me acuerdo. Qué mucho tiempo ha pasado. Veo muchos kiosquitos de gente vendiendo diferentes cosas. Eso me llamó la atención. Allá está el Cementerio Nacional. Bueno, uno de los cementerios antiguos. No sé si se le llama el Cementerio Nacional. Pero es uno de los cementerios más antiguos aquí en Puerto Rico. Qué lindo está esto aquí. Qué lástima que no tengo el cosido. La persona que venga a Puerto Rico me voy a traer el cosido para que aguante el teléfono. Y esto aquí es el viejo San Juan. Para que tú lo sepas. Y voy a irme para allá porque quiero que vea el puerto. Y aquí dice que tengo que darle círculo a esto aquí. Y ese es el castillo. ¿Qué te parece esto aquí? Mira, mira, el nene es volando chiringa. Mira, sí. Qué lindo está esto aquí. El viejo San Juan. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a seguir dando vueltas por aquí. Claro que sí. Las calles son estrechas y muchas son en una dirección solamente. Este está vendiendo helados caribe. Ajá. Buscándose un billete. Vendiendo a los turistas. Estoy buscando dónde es que están los cruceros. Tengo que tener cuidado. Algunas calles son one way. Si pudiera doblar a la derecha aquí. Pero creo que no tengo break aquí. Eso no. No puedo. Para la izquierda. Ok. Vamos a ver. La próxima vez que venga a Puerto Rico, fíjate, voy a venir de turista. A lo mejor en un crucero. Tranquilito. Vamos a ir a la derecha por esa calle. Pero eso es como muy para allá. Yeah. Manejando por el viejo San Juan. Te lo estoy trayendo de gratis. Yes. Mira qué lindo. Esto por aquí. Hay una placita ahí. Bien chuli snacking. En San Juan, Puerto Rico. Claro que sí. Y esta carretera tengo. Este vende piragua. Mira qué chulería. Este vende piragua aquí. Espanada. Me voy a tirar por ahí para abajo a ver si me dejan. Porque eso me lleva al puerto que está al otro lado. Estas son casas típicas españolas. Hay que tener cuidado aquí. De aquí me voy a ir para, adiós mi opinión. Eso es el próximo video. Subpendientes al canal. Que te voy a tirar muchos videos hoy. Mañana tengo, voy a tirar menos videos. O sea, mañana tengo muchas citas y cosas que tengo que hacer. Mira el hotel del convento. Aquí es que yo me quería quedar. Fíjate. Y no conseguí cupo a buen precio. Pero para que sepa, esto está en el mismo medio. Aquí de el viejo San Juan. Está bien, bien ubicado. La próxima vez. Ahí es que me gustaría quedarme. Hoy leí buenos reviews. El sitio está lindo. Es un edificio bien antiguo. Qué chulería. Este, ¿qué va a hacer? Te vas a tirar o no, mía. Dale. Aquí en el viejo San Juan. Claro que sí. Mira qué lindo. Tu tour privado. Yo no te estoy cobrando. Mira, está haciendo piraguas aquí. Sí, mira qué lindo San Juan. Wow. Hacen, te voy a decir sincero. Hacen más de 20 años que no paso por esta carretera. Y se ve igualito. Veo más gente ahora que la última vez que pasé por aquí. Eso sí, por la parte de eso. Y ojo, hoy es martes. Que no es ni fin de semana, ni nada. ¿Ok? Pero esto está bien lindo. Te lo recomiendo. Si tienes el dinero para quedarte en el viejo San Juan, te lo recomiendo. Este, yo siempre antes me quedaba en el ESJ Towers en condado. Pero me gusta este, el convento, el que te enseñó ahorita. Ese es un buen hotel para quedarte. Yo voy a dar que este vaya un poquito para el frente. Para que no, no estar ahí tan pegado de él. Y no tengo nadie detrás de mí, así que. Pero mira toda la gente que está caminando. La mayoría de estas personas acaban de bajarse de un tren. Digo, de un crucero. En el Caribe. Que Puerto Rico es una de las paradas más populares. Alguien me contó algo de esa campana que se ve allá al final. Y no me acuerdo qué fue. Pero alguien me dijo, mira que la campana, que no dejes de ir allá. ¿Se podrá ir recto? Déjame ver. Ah, es que no se puede ir recto. Mira, entiendo. Pues aquí tiene un restaurancito. El viejo almacén. Mira esta. Cuidado, mija, que yo estoy... So, de nuevo, mirando el viejo San Juan. Qué nítido. Y toda esta gente que está caminando. La mayoría no son personas locales. Son personas que llegaron en un crucero. En Puerto Rico se inventó la piña colada. En Puerto Rico tiene muchas cosas buenas. Te lo recomiendo. Quiero llegar hasta los cruceros. A ver si puedo llegar hasta allá. Pero mira, esto está full. No pensaba que iba a haber tanta gente. Mira las tiendas. Déjame echarlo para otro. Para que vean las diferentes tiendas que hay aquí. Que es lo que venden. Ajá. Claro que sí. Mira qué nítido. Ok. Estoy enseñándote a los turistas. Veo nueva construcción. Están pintando. Bueno, no es nueva construcción. Están remodelando. Muchas de estas... De estas... De eso tienen una... Una... ¿Cómo te puedo decir? Es un... Vamos a decirle el chisme esplex en el medio. Y las habitaciones alrededor. En el medio pues tiene como una... Ay Dios mío. No me sé la palabra. En español. No me sale. Yes. Yo conocí a alguien que vivía aquí en el viejo San Juan. Hace muchos años en mi juventud. Déjame ver aquí. Quiero llegar hasta donde están los cruceros. Eso es lo que estoy buscando. Y creo que al final de esta cajetera lo voy a lograr hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué lindo el viejo San Juan. Al final están los cruceros. Vamos a ver si es verdad. Para los que no me conocen. Soy Joe Rivera. Soy boricua. Llevo más de 46 años viviendo en Orlando, Florida. Y llevo más de 30 años. Ayudando a familias a mudarse para Orlando. Te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Con la información que necesitas. Para que te mudes por Orlando. Hoy estoy de turista aquí en Puerto Rico. Tomando video. Porque no al canal hay que seguirle tomando video siempre. Porque si no. Ustedes se quejan. Ay qué pasó. No hay video hoy. Te estamos enseñando el viejo San Juan. Yes. Old San Juan. Si yo doblé a la derecha aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Ajá. Dale, mija. Camina por ahí. No hay problema. Calle San Justo. Ok. En que tú crees. Me tiro por ahí para abajo. Habrá algo interesante por ahí a la derecha. Déjame ver. Ajá. Por aquí mismito. Ajá. Ahí está mi imagen. Vamos a tirarnos para acá. Y aquí es que están los cruceros. Vamos a ver. Sí, señor. Mira la bahía de San Juan ahí. Mira qué lindo. Ajá. Claro que sí. Viste. Toda esta gente está bajándose de los cruceros. Ajá. Vamos a ver qué. He visto un par de banners de 15 pasajeros con nombres de compañías de turismo. Dale, mija. Aquí hay un parquecito que no sé cómo se llama. Pero no quiero doblar a la izquierda, a la derecha, porque quiero llegar hasta la costa acá, hasta el final, que es donde están todos los cruceros. Eso es lo que quería enseñarte. Puerto Rico es bien lindo. Cuando vengas a Puerto Rico, te recomiendo que vengas a ver el Yunque, que veas a Viejo San Juan, obviamente. Si puedes ir a Ponce, sería algo bueno. Tenemos la Parguera, que es una bahía bioluminescente. Bueno, no sé si lo dije bien. Cuando estás nadando, prendes el agua de noche. Bien lindo. Algo bien lindo de Puerto Rico. Muchas montañas, gente bella. Hay mucho que hacer aquí en Puerto Rico. Si vienes fin de semana, móntate en el carro y tírate para Piñones. Que para allá es que vamos ahora. Me voy para Piñones, ya son las 3 y 16 nada más. Son para Piñones. Para ver las diferentes. Aquí no se puede doblar a la derecha, se puede doblar a la izquierda. Veo muchos kiosquitos, gente local vendiendo comida. Claro que sí. Te recomiendo que vengas a Puerto Rico, por lo menos una vez en tu vida. Sea que vengas, como hice yo, viene en avión, alquilo un cajo, alquilo un hotel. Me fui a un hotel en el condado, me traté de ir barato. Muchachos, está bien feo. Ya que lo había pagado, se lo regalé a mi cuñada. Se lo regalé a mi cuñada y me conseguí un sitio en Dorado, que es donde me estoy quedando. Ese Dorado estaba muy chiquito, muy feo. Estaba bien ubicado, pero la ubicación tremenda al lado de la playa, todo. Pero no, estaba bien chiquito, bien feíto el carro. Digo, la habitación y el barrio. O sea, donde estaba, no sé, se veía. Y no tenía parking. Y tenía que parquear en la calle, era un poquito complicado. No te recomiendo eso, a menos que estés buscando algo súper económico. Pues ya tú sabes. No le voy a tirar al hotel, lo voy a hacer en los reviews por, Dios mío, Expedia, que fue a quien le compré. Mira, este vende pizza, este vende dulce. Este otro, ¿qué es lo que vende? Aquí hay muchos chiquitos. Estoy mirando. Este vende tripleta. Me encanta Puerto Rico. Me encanta venir. Estoy bien contento. De aquí nos vamos para piñones. Tienes que ir a piñones una vez en tu vida. Ahí hay diferentes comidas típicas puertorriqueñas. Mira, este vende piña colada, vende pincho. Ya tú sabes. Turismo cultural. Veo un letrero ahí. Ok. Aquí doblan a la derecha. A ver si llegamos. Tienes que comer mofongo. Yes. Cuando vengas a Puerto Rico. Venden cuajitos. Venden... Dios mío. Yes. Yo me acuerdo que yo salía del trabajo, de la escuela todos los días. Y al frente de la escuela había un colmadito allí que vendían malta y vendían pastelillos, empanadillas. Y en aquel entonces valían veinticinco centavos. Ahora tiene que valer como cuatro dólares. Aquí hay un sitio bien lindo que se llama Parque de las Palomas. O si logras ir hasta allá sería algo bueno también. Interesante. Y este está parqueado ahí. Pero bueno, la verdad. Las Gordy Hot Dog. Míralo ahí. A este otro vende piragua. A mí me encanta Puerto Rico. Y ahí están los cruceros. Hasta aquí era que yo quería llegar. Esto es lo que yo quería ver. Los cruceros. Dale, mija. Dale. Dios te bendiga. Camina por ahí. Cruza la calle. Oye, pero este ve que me estoy tirando y se me mete al frente. Dios te bendiga, mijo. Claro que sí. Mira, este es el puerto. De Puerto Rico. Ahí están los cruceros. Míralos ahí. Básicamente le dimos la vuelta al viejo San Juan. Entramos por la parte este y nos salimos por la parte oeste. Sí, sí, mi sentido. También ahora tienen, veo esto mucho. Lo veo en Orlando, pero veo mucho los scooters estos. Si no quieres caminar, pues. Lo que pasa es que no sé si aguanta el peso mío. Pero mira los cruceros aquí, viste. Aquí, mi amito. Esto es. Sí, señor. Este es el asentro. ¿De quién es este? Esta zona, vamos a decir que en Puerto Rico es una de las zonas más safe. En el sentido de que hay mucha seguridad, mucha policía. O sea, aquí como es turismo y de eso vivimos, pues ya. Esto está bien cuidado aquí. No queremos espantar a los turistas. Así que. Yes, esta es una de las zonas más safe que hay aquí en Puerto Rico. Te lo recomiendo. Al ladito. Viejo San Juan y al ladito del puerto. Pero los hoteles aquí son un poquito más caros. Estoy a ver si me acuerdo. Uno de los hoteles que sí pensé quedarme. Aquí también hay una lancha que te llevaste a Cataño para ver el tour de Bacardí. De esto de Ron. Dale, mijo, que tú estás aquí. Este está con el scooter. Esto, fíjate, eso es una buena idea. Eso es lo que voy a hacer. La próxima es que venga, me voy a alquilar un scooter. Esto porque pienso que se puede manejar por aquí más rápido. Y me voy a alquilar un scooter. Claro que sí. Mira, a ver los scooters chiquititos. Esto también veo gente con la silla de juegas estas motorizadas. Viste, con el scooter. Pues este podemos mover por todo esto. Dar vueltas, hacer 20 mil cosas. Y aquí están los cruceros. Bueno, familia, ¿qué tú crees este pequeño tour que te di? Llevamos cuánto? 21 minutos. Desde que empezamos. Mira, chacho, me encantó. Me curé aquí. Si no te gustó, tú te lo pierdes. Yo me lo gocé completito. Me encantó pasar por aquí. Ahora voy a poner en el GPS que me lleve a piñones. Y ahí me voy a ver a mi linda girasol que está esperándome en dorado. En el Acuarios, que es donde nos quedamos. Ah, mira, un señor Frogs en Puerto Rico. No sabía eso. Mira qué lindo. Qué nítido. Bueno, familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Hola, desde San Juan, Puerto Rico. Y estamos aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.